Muchas gracias por su agradecimiento, su palabra agradecimiento y a España, por la introducción que ha hecho sobre mi territoria política. Habrán oído ustedes muchas veces, a ustedes también les diría gracias por haber venido y haber empleado una horita de tiempo que más aquí o lo que ustedes quieran, haber estado... Para que vean que yo también uso móvil, lo he hecho a propio intento. Y habrán oído muchas veces que se dice que lo importante es que hablen de uno aunque sea bien, porque se da por supuesto que hablan mal. Yo no estoy muy de acuerdo con ese dicho porque a mí ya no me gusta que hablen de mí, pero si hablan de mí me gusta que hablen bien. El Banco de España ha hablado bien de mí y yo se lo agradezco. Decía que no era habitual que un político que ha estado mucho tiempo dedicado a la actividad política o institucional, cuando termina su etapa, la abandona por las razones que sea, se incorpore a su vida profesional. Es sencillo si tienes vida profesional, si no tienes vida profesional es difícil. Por eso es que mi primer consejo es si acaso alguno de ustedes, joven, decidieran meterse en política, primero arreglen su vida profesional y después entren en política. Para que tengan la libertad de abandonarla cuando sea la gana, porque tendrán siempre un sitio donde acudir. Lo malo es que no se tenga sitio donde acudir y tendrán que estar siempre obedientes y disciplinados a las órdenes del jefe. Decía Paco España también que yo era una persona que estaba preocupada por, bueno, relativamente preocupado. Yo lo único que aspiro ya en mis años, no ha querido decir la edad, 70 años, es a intentar dejar a mis hijos y también a la juventud una herencia que consiste en una España donde puedan llevar adelante sus proyectos personales, que creo que es la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos. Estoy convencido de que si le dejamos un gran país, tendrán muchas posibilidades ustedes de poder desarrollar su proyecto personal y de vida. Y si dejamos un país que sea una birria, pues seguramente por muchos títulos, máster y preparación que tengan, no tendrán posibilidad de desarrollar su proyecto personal. Y en tercer lugar, quiero hablar de lo que han sido los 40 años de Constitución y 35 de Autonomía, no para que conozcan la historia e intenten imitarla, sino para que intenten no repetir las cosas erróneas que se hicieron en esos tiempos. La historia, como saben aquí los profesores de historias que hay, se estudia no para repetirla, sino para evitarla, de nada vale estudiar las estrategias guerreras de Virillato cuando luchaban contra los romanos para intentar copiarlas en la Tercera Guerra Mundial, si es que acaso se produce, porque no tiene nada que ver la estrategia que en ese momento hacía Virillato con lo que podemos hacer con la inteligencia artificial. Así que estamos en los 40 años de Constitución que se hizo en 1978 y por empezar a darle una definición de las 13 constituciones que hemos tenido en España, o proyectos constitucionales, porque hubo algunos proyectos que no llegaron a materializarse, solamente ha habido uno que ha sido votado por los ciudadanos, la Constitución de 1978. Las otras 12 restantes nunca se votaron. Se votaron en las Cortes o fueron promulgadas como Estatuto Real, pero la primera vez que toda la soberanía nacional, todos los ciudadanos, incluidos la de la PEPA, la de las Cortes de Cádiz, que los ciudadanos van a votar ha sido la constitución de la Constitución de 1978. ¿Qué pretendíamos los constituyentes cuando en el año 1976, 77, obvio algunas cosas, porque imagino que ustedes las conocen, obvio que en el año 75 muere Franco, que en el año 73 ETA asesina a Carreros Blancos, que en el año 75 entra como jefe del Estado una incógnita que se llamaba Juan Carlos I. Todas esas cosas las obvio, porque imagino que las conocen. Si no las conocieran, en el coloquio tendremos la oportunidad de hablarlas. Nosotros teníamos dos objetivos. Un objetivo, hacer un texto que sirviera para todos los españoles, cualquiera que sea su ideología, su forma de pensamiento, su edad, viviera donde viviera. Fue un texto aceptado por la inmensa mayoría. Y en segundo lugar, que diera respuesta a un problema que, como ya les habrán explicado ustedes, viene coleando desde el principio del siglo XIX que es el problema de los nacionalistas periféricos españoles. Un texto para todos. Nosotros en ese momento teníamos presente que los españoles a lo largo del siglo XIX tuvimos que superar tres guerras civiles. En el siglo XX una guerra civil que no fue cualquier cosa, que fue una guerra tremenda, dramática, cruenta y desastrosa para el conjunto de los españoles. Tuvimos que superar doce textos constitucionales, varios golpes de Estado, varias dictaduras, dos repúblicas que fracasaron, una de ellas la primera y estrepitosamente y dramáticamente la segunda. Todas esas cosas pesaban en la mochila de quienes nos enfrentamos a hacer un texto constitucional para todos, que evitara la situación que se había vivido en el siglo XIX, que es el siglo clave para entender lo que está pasando en estos momentos en España. Yo pertenezco igual que Paco España y que algunos de los que están aquí sentados en las primeras filas, a la generación política de la transición. Por citarles nombres que a ustedes le sonarán, Adolfo Suárez, Fragueri Barne, Santiago Carrillo, Felipe González, Alfonso Guerra, Arzallo, Puyol, La Villa, Calvosotelo, Peces Barba, Chávez, Ernest Yuc, etc. Esta era la generación de la transición. No quiere decir que todos tuviéramos la misma edad, pero sí todos pertenecíamos a la misma transición política. No importaba que uno tuviera 25 años, como teníamos nosotros, y otros tuvieran 60, como tenía Santiago Carrillo. Éramos gente que formamos parte de esa transición a la que se nos puede juzgar y analizar. ¿Por qué no se hizo una pregunta que seguramente ustedes habrán oído? Y habrán oído, sobre todo en estos últimos tiempos, donde se cuestiona la transición y la Constitución. ¿Por qué no se hizo un proceso político al franquismo que había estado gobernando dictatorialmente durante 40 años y que se habían cometido crímenes sin cuentos a lo largo de los primeros años, sobre todo del final de la Guerra Civil? ¿Por qué no se hizo? Se nos critica, se nos achaca a los que hicimos, sobre todo a la izquierda, a la oposición, al franquismo de aquel tiempo, se nos achaca que no fuimos capaces de hacer, como por ejemplo se ha hecho en Argentina, con la ley de punto final, se ha hecho en Uruguay y se ha hecho en otros países. ¿Por qué aquí no se hizo un proceso político a los crímenes del franquismo? La sola propuesta, la sola propuesta, es decir, si en aquel momento, año 75, cuando muere Franco, año 76, cuando se empieza ya a pergeñar lo que puede ser un futuro proceso político nuevo. La sola propuesta que hubiéramos hecho y en ese momento hubiera quedado roto cualquier cauce que nos hubiera llevado a avanzar hacia un proceso democrático. Solamente que haber anunciado y decir, oiga, nosotros para sentarnos hablar, tenemos que juzgar todo lo que ha pasado a lo largo de estos 40 años, nosotros hubiéramos parado radicalmente el proceso que se estaba iniciando en ese momento. Y nosotros, que nos estábamos comportando como jóvenes demócratas, lo que queríamos era tener futuro e ignorar que teníamos pasado. Los jóvenes, ustedes, los que están sentados como alumnos, tienen mucho futuro, tienen poco pasado. Tienen 18, 15 años, 16, 17, 20 años, poco pasado y teóricamente mucho futuro. Y si la inteligencia artificial al final se impone, tienen un futuro tremendo. Seguramente no morirán nunca. Pero nosotros lo que queríamos era tener mucho futuro y tener, no mirar para el pasado, no ira para atrás. ¿Por qué no llegamos más lejos? Que es la segunda, es decir, la democracia se hubiera parado. ¿Cuánto tiempo hubiera durado el franquismo sin franco? No lo sé. ¿Un año, dos años, cinco años, diez años, quince años? No lo sé. Pero era ya mucho tiempo. Llevábamos 40 y lo que estábamos deseando era conseguir vivir en libertad, vivir en democracia. Y por lo tanto hubo que sacrificar y renunciar a ciertas cosas, como diré posteriormente, a cambio de seguir un proceso que nos llevara directamente hacia la democracia. Otros dicen que nos hemos quedado muy cortos. Ustedes habrán oído a representantes de algunas fuerzas políticas de las que han surgido últimamente diciendo que nos quedamos muy cortos, que tenemos que haber ido mucho más lejos. Y nos atacan diciendo, como si fuera culpa nuestra, diciendo, claro, ustedes no llegaron más lejos porque eran muy débiles, porque la oposición al franquismo era muy débil, porque la izquierda era muy débil. Y es verdad eso. La izquierda era muy débil, los partidos políticos de izquierda éramos bastantes, pero cada uno con 500 militantes, mil militantes, es decir, poca cosa. Las primeras elecciones que fuimos en el año 77 teníamos 3.200 militantes en el Partido Socialista en toda España. Es verdad que éramos poca cosa. Pero en el supuesto de que hubiéramos sido muy poderosos, muy fuertes, más fuertes de que lo que teníamos enfrente, tampoco teníamos que haber llegado más lejos de donde llegamos. Porque un paso que se hubiera dado más hacia las posiciones que defendía la izquierda, y ahora diré cuáles son, hubiera significado la negativa rotunda de la otra parte, los franquistas. Y un paso que se hubiera dado menos para satisfacer a los franquistas hubiera significado la negativa de la oposición al régimen franquista. Esta era la situación. Y, por lo tanto, llegamos exactamente al sitio justo. Al sitio que aceptó el 90% de los españoles cuando votó la Constitución. Luego, lejos de aceptar la crítica que se nos hace de que no llegamos muy lejos, creo que fue un acto de inteligencia llegar al sitio exacto que todo el mundo aceptó. Un paso más hubiera significado que la parte otra de España no lo hubiera aceptado. Un paso menos hubiera significado que la otra parte tampoco la hubiera aceptado. ¿Y quién éramos todos? Es decir, la Constitución se votó en el año 78, en diciembre, 6 de diciembre, y votó el 89, tanto por ciento. Por cierto, en Cataluña, ¿dónde más? 92 y pico por ciento. Es decir, todos. ¿Quiénes éramos todos en ese momento? Por resumirlo. Primero, antes de que se votara la Constitución, todos éramos los inmovilistas. Es decir, aquellos que querían que el régimen siguiera sin Franco, pero como franquismo. Esta era una parte muy importante de la política que entonces regía los destinos de España y de mucha gente en España. No sé si habréis visto los alumnos, algunos reportajes, cuando se conmemora la muerte de Franco, cómo se ve esas colas inmensas para ir a dar la cabeza al cadáver. Miles y miles y millones de gente que iba a rendir homenaje al caudillo. Por lo tanto, había una parte que eran los franquistas que querían seguir el régimen sin Franco. Con Carrero Blanco era su expectativa, como esta asesina Carrero Blanco, la cosa se tambalea un poquito, pero estaban decididos a seguir. Segundo, los reformistas. Los reformistas le diciendo, bueno, no queremos terminar con el franquismo, queremos reformarlo. Queremos hacer una cierta reforma de las leyes de Franco, del Foro de los Españoles, etcétera, para intentar ir aproximándonos a lo que es un sistema de libertad, pero limitado. Porque si nos metemos en mucho regional, seguramente el invento salga mal. Y después estaban los rosturistas, los que queríamos romper con el franquismo y enlazar directamente el año 76-77 con la república, con la segunda república que había sido eliminada como consecuencia de un golpe de Estado. Estas eran las tres partes que estaban en conflicto en ese momento. Por resumir, lo que había allí era la derecha que ganó la guerra y la izquierda que la perdió. Esto era lo que estaba en discusión en el año 75-76. La derecha que perseguía a la izquierda y la izquierda que intentaba o exiliarse o esconderse o que estaba en la cárcel. Estas eran las dos partes. Lo pongo como de manifiesto, fundamentalmente, aunque no me voy a detener mucho para decir una pregunta. ¿Creen ustedes que entre la pasionaria Santiago Carrillo, Ignacio Gallego, Alfonso Guerra, había más sintonía con los franquistas de aquel tiempo que la que puede haber hoy entre los partidos democráticos que están en estos momentos presentes en el Congreso de los Diputados? ¿Había más sintonía entonces? Es decir, se podían ver sentados en una mesa Carrillo y Suárez o La Pasionaria y Fraga y Nibarnen o Alfonso Guerra y Landeño Lavilla. No digo nada. Los que estaban detrás vigilando los militares. Era un régimen militar. ¿Creen ustedes que había más sintonía? Creo que había más. Lo digo porque sin haber esa sintonía enfrentándose los que ganaron la guerra y los que perdieron, los que metían en la cárcel y los encarcelados, fuimos capaces de intentar resolver una situación que venía demorándose durante mucho tiempo. E intentamos resolver el conflicto territorial. ¿Cómo lo hicimos? Lo hicimos a base de un sistema que consistía en renuncias y en exigencias. Y así es como se negocia. Y así es como se dialoga. ¿Qué era lo que exigían los inmovilistas y los reformistas? Exigían. Oiga, nosotros estamos dispuestos a ir donde dicen ustedes, es decir, a un sistema democrático, renunciamos por lo tanto a la dictadura, a cambio de que las páginas del libro de la historia se pasen para adelante y no se pasen para adelante. Su renuncia era a la dictadura. Podían haber seguido. Podían haber seguido. Cuando Franco muere, entra como sucesor el jefe del Estado, Juan Carlos, el rey. Y las cortes, porque quizás están allí. Podían haber seguido. Le dieron a Juan Carlos, le dieron todos los poderes. Todos los poderes. Podían haber seguido. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Lo he dicho anteriormente. Pero ellos dijeron, no, estamos dispuestos a ir a una democracia. Pero exigimos que no se pase la página de la historia para atrás. Que se pase para adelante. Y seguramente esa fue una de las razones que Suárez utilizó para convencer a tanta gente que estaban comprometidísimas con el régimen de Franco y que yo creo que les dijeron, oiga, podemos seguir con esto para adelante hasta el día que nos metan a todos en la cárcel. O podemos intentar abrir esto y no pasar la página para atrás. Pero esa era la exigencia y la renuncia de la parte más reaccionaria y más inmovilista y también de los reformistas. ¿Qué es lo que la izquierda rupturista? ¿Cuáles fueron sus exigencias? La izquierda rupturista, que le damos, repito, mucha gente, PSOE, Partido Comunista, Partido del Trabajo, ORT, la Joven Guardia Roja. Yo que sé lo que estábamos. Ayer era un batiborrillo de sigla tremendo. ¿Qué queríamos? ¿Qué exigíamos? Exigíamos un sistema de democracia y de libertad. Una ley de amnistía política, que salieran todos los presos que había en la cárcel. Una ley sindical, que se legalizaran los sindicatos, que se legalizaran los partidos y que hubiera democracia. Todo esto era lo que exigíamos. Y aquí estábamos dispuestos a renunciar a la ruptura. Aceptábamos que hubiera una reforma, que no se rompiera y hubiera un corte radical y, por lo tanto, unas exigencias de juzgar lo que había pasado. Renunciamos a la ruptura, renunciamos al marxismo, renunciamos a la república y renunciamos a la revolución. Porque nosotros, que habíamos estado 40 años en las catacumbas, lo único que sabíamos era de revolución. Cuando entramos a gobernar en la Junta de Extremadura, ni tú ni yo sabíamos que eran los presupuestos generales del Estado, ni los de la comunidad autónoma, ni que eran los jefes de servicio, ni los jefes de servicio. Nosotros sabíamos de Marta Jarnéque, de todo lo que habíamos estado leyendo en la clandestinidad. Y a eso es a lo que renunciamos. Quedaba un conflicto por resolver. Es decir, ya con eso se consigue hacer la constitución, pero queda un conflicto por resolver. Que son los nacionalistas, fundamentalmente los nacionalistas periféricos de Cataluña y del país lago. Y se les llama. Estoy hablando de antes de aprobar la constitución, un pacto institucional que no se hacía público, pero que se negociaba y que por debajo. Se llama los nacionalistas y dice, oiga, ¿ustedes qué es lo que quieren, qué es lo que exigen para participar en este proyecto nuevo de hacer una España democrática? Y los nacionalistas dijeron, nosotros queremos que haya una descentralización, que el poder no esté solamente en el gobierno central, sino que el poder se reparta entre los territorios, que se reconozcan los hechos diferenciales, que se reconozca que hay culturas diferentes en España, que hay lenguas vernáculas diferentes, tan respetables como el castellano, que hay un fuero que se ha respetado siempre, menos en la época de Franco, que es el fuero vasco y que se reconozca en estado autonómico. Y a cambio de eso que estamos dispuestos a aceptarlo, ¿ustedes a qué renunciaron? Y renunciaron a la independencia. Y renunciaron a la independencia. Y este fue el pacto. Entre los que exigían y los que renunciaban, y los que exigían otros y los que renunciaban y los que exigían otros y los que renunciaban, se llegó a la constitución de 1978. Y así, si leemos ustedes la constitución en su artículo segundo, verán que las tres visiones están recogidas. Al final se conjugaron esas tres visiones. Indisible unidad de España, que es la visión del centralismo, de los más recacitrantes. Derecho a la autonomía de los nacionalistas y la solidaridad entre ellas, el federalismo de la izquierda. Esto es lo que recoge la constitución. Y esas tres visiones han estado conviviendo desde el año 1978 hasta que, como consecuencia de la debilidad parlamentaria del gobierno de Felipe González, cuando no consigue mayoría absoluta en las terceras elecciones, las terceras me parece que fueron, empieza a ceder competencias que eran indelegables en los nacionalistas y en las regiones. El 15% del IRPF. Ahí empieza todo. Ahí empieza a imponerse la visión nacionalista del Estado. Cuando antes estaban conviviendo las tres visiones. Después vino el 30%, la cesión del 30% del IRPF, después el 50%, después la supresión del servicio militar, la supresión de los gobernadores civiles, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que poco a poco se va imponiendo la visión nacionalista de ir rompiendo el equilibrio y la estabilidad del Estado. Es decir, había dos formas de intentar llegar a lo que han llegado hoy, que es la independencia. O era separarse bruscamente mediante un proceso revolucionario o bien ir rompiendo la parte común del todo. ¿Y cómo se va rompiendo? Quitándole competencia, quitándole capacidad de redistribución y de cohesión. Algunos estuvimos siempre en contra de esa visión. Yo siempre estuve en contra. Nosotros, en la Junta de Extremadura, siempre votamos en contra del 15%, del 30%, del 50%. ¿Por qué lo hacíamos? Recordarán los más mayores que a mí, por ejemplo, me llamaban el Bellotari, que era la versión cazurra del Lendacari, era el del País Vasco. ¿Por qué? Porque yo era un tipo anticuado. Yo no era moderno, no era progresista, porque lo progresista era seguir lo que decía Puyó, lo que decía Arzallo, los nacionalistas, etcétera. Eso era lo moderno. Y lo cateto, lo antiguo, era defender un Estado. ¿Por qué defendíamos un Estado? Pues porque soy socialista. Y si soy socialista, no se podría entender por parte de los ciudadanos que, por ejemplo, yo esté defendiendo que todos ustedes tienen los mismos derechos, independientemente del lugar donde hayan nacido, de la familia de la que venga, y si viene uno de una familia rica y una familia pobre, tiene que tener la posibilidad de poder tener una formación educativa como la que están ustedes teniendo, independientemente, pero no se podría entender que si defiendo que la familia no sea una causa de discriminación, si no sea, por el contrario, el lugar de nacimiento. Es decir, ustedes habrán estudiado, con toda seguridad, claro, que en el siglo V a.C., pues estaban los Pericles, los Pitágoras, Platón, Séneca, yo qué sé, la cantidad de gente inteligentísima que hubo en el siglo V a.C., que inventaron la democracia, que hicieron teorías matemáticas, que hicieron teorías filosóficas, que eran personas, eran gente inteligente, pero convivían sin ningún tipo de resquemor moral con la esclavitud. No se entiende, ¿verdad? Que gente tan inteligente no tuviera problemas en descubrir el teorema de Pitágoras y al mismo tiempo tener al esclavo, que era el que le iba sirviendo, trayendo, etc. No tenían problemas morales. Bueno, pues hoy hemos sido capaces de descubrir la física cuántica e internet. Y dentro de 500 años dirán cómo es posible que gente tan inteligente, los del siglo XXI, que descubrieron las matemáticas cuánticas, que descubrieron internet, que descubrieron la inteligencia artificial, que hicieron que la gente no se muriera. Y sin embargo no tenían ningún problema moral en ver todos los días el telediario y ver cómo se ahogaban 200 personas, 40 niños, todos los días en el Mediterráneo porque habían nacido en la orilla equivocada. No se entiende. Por eso estoy en contra del nacionalismo. Porque si hubieran nacido esos niños que se ahogaron antes de ayer, 200, que no era uno solo, como el pobre chico este que ha matado la mujer esta. 200. Lo que pasa es que 200 negros no es igual que uno blanco. Como va a doler el corazón de la misma forma. Pero si esos niños hubieran nacido en la orilla buena, tendrían padres que les quieren, profesores que les educan, médicos que les curan y posibilidades de ganarse la vida. Pero como nacieron en la orilla equivocada, pues no tienen ningún tipo de derecho y se mueren en el Mediterráneo cuando intentan llegar al sitio de la democracia y de la libertad. Entonces yo no puedo defender a un nacionalista sencillamente por razones ideológicas. Pero además también por razones de oportunidad. Es decir, el Estado es el único instrumento que tiene la izquierda para hacer un proyecto político de igualdad. Lo único que tenemos. Si a mí me quitan el Estado, me quitan la posibilidad de hacer un proyecto de igualdad como el que hemos hecho en Extremadura. Pongo el ejemplo del coche. Yo he venido hasta aquí desde mi casa en un coche. Si ahora cuando salga no tengo una rueda, no puedo hacer mi proyecto que es irme a casa. Dicen, es que a usted le gusta mucho la rueda. No sé ni cómo es. Es que la necesito para poder hacer un viaje. No sé si es de qué color es. No sé si es metálica, blanca, amarilla. No tengo ni idea. Por eso yo estoy en contra de que se vayan algunos. Hay algunos que dicen, no queremos que os vayáis porque os queremos mucho. Yo no. Yo no quiero ni a los catalanes, ni a los vascos, ni a los madrileños, ni a los extremeños. Yo quiero a personas. Uno será madrileño, otro será catalán, otro será vasco, pero a personas. Cuando alguno me dice, yo quiero mucho a los catalanes y al violador del desastre también, dicen, bueno, ya quiere a todos menos uno. Entonces, por eso yo creo que tendríamos que intentar, por razones de izquierda, de tener una posibilidad de hacer un proyecto. ¿Qué es lo que te lo da? Un Estado. Cuanto más fuerte es el Estado, más posibilidades de cocinarlo y más posibilidades de hacer un proyecto de igualdad. Cuanto más debil, menos posibilidades. Entonces los catalanes se enfadan cuando yo digo, oiga, no quiero que se vayan entre otras cosas porque los necesito para hacer un proyecto de igualdad. Porque ustedes tienen más recursos que tenemos nosotros. Y la vida consiste, y la política consiste en esto. Si cada uno se lleva lo que produce, pues entonces para qué sirve la política. Yo participé también en el nacimiento y desarrollo de la autonomía extremeña. Fui constituyente y, como ha dicho Paco España, fui también presidente preautonómico primero y presidente autonómico después. No se lo cree nadie, pero como es verdad, lo digo. Yo fui constituyente en contra de mi voluntad y fui presidente preautonómico y autonómico en contra de mi voluntad. Y como además te contestigo, porque en las primeras elecciones del año 1977 yo no iba como candidato a diputado, porque no quería ser diputado. Por cierto, acabo de entrar en la normal, estaba dando clases, estaba a gusto, me encantaba la educación, me gusta la profesión de enseñante, la adoro y yo no quería ser diputado. Y me obligó a Alfonso Guerra a ir de número 3 bajo la premisa de que no se acaban en Badajoz más que un diputado. Y como yo tenía fe ciega en Alfonso Guerra, porque ya en los años 70 iba a nuestro piso a darnos lecciones de estrategias electorales, decía yo, ¿para qué vendrá a enseñarnos esto si no hay democracia en España? Iba a París y lo aprendía, ¿no? Y entonces yo confiándose y me dice, ah, bueno, pues si dice que no voy a salir, entonces voy. Salí. Nunca supe si me engañó o se equivocó. Creo que me engañó, porque creo que en esas cosas no se equivocaba. Pero es que en la segunda, del 79, cuando se hizo la asamblea del Partido Socialista para elegir a los diputados, este señor y yo estábamos en Lisboa. Y cuando vinimos nos enteramos que a mí me habían elegido como número uno, que yo no quería. Las ganas que tendría yo de ser diputado estábamos en Lisboa de viaje de fin de semana. Y después fui candidato a presidente preautonómico, bueno, porque en ese tiempo hubo tres presidentes preautonómicos. La preautonomía me cuesta trabajo explicarla. Es como el preembarazo. O se está embarazada o no se está embarazada. Pero el preembarazo no se lo dice. Entonces la preautonomía no se la explico, pero hubo tres presidentes. Tres y medio. Porque uno de ellos estuvo solamente un mes. Y como yo era, en aquel tiempo el UCD tenía 16 miembros y nosotros teníamos seis y el Partido Comunista Unión. Y de los seis socialistas yo era el más joven. Y como era el más joven, pues cuando había que elegir presidente preautonómico, entre los 25 que estábamos allí, pues nosotros llevábamos nuestro discurso de investidura. Y cuando íbamos a elegir presidente, que iban a elegir a Luis Ramayor García, pues siempre decíamos nosotros, no al momento, nosotros debate de investidura. Decía Ramayor, ¿eso qué es? Debate de investidura, poner programa de cada uno. Y entonces como yo era el más joven y el único que trabajaba, de los seis que estaban allí, pues entonces me encargaban de hacer programa. Y un día de esos, pues resulta que nos juntaron y salía elegido presidente. Esto explica que ya está tanto tiempo. Porque no sé quién decía, no sé qué filósofo decía, el poder hay que dárselo a aquel que no lo quiere. Y yo no lo quería. Y por eso he durado 24 años al frente de la comunidad autónoma, porque arriesgaba de más. Y esa experiencia me ha enseñado algunas cosas que les transmito a ustedes. La política es el aprendizaje de la decepción. El aprendizaje de la decepción. El que sea capaz de dominar la decepción es buen político. ¿Por qué? Porque nunca se consigue todo aquello que te has propuesto conseguir. Quieres 10 y te quedas con 4. Algunos quieren el todo o el nada. Y si quieren el todo o el nada, se decepcionan. Cuando consigue el nada, ¿qué es lo más fácil? Sin embargo, aquel que consigue 4 y domina esa decepción porque no consigue 10, es capaz de construir sobre esos 4 otros 4. Y sobre esos 4 otros 4. Por lo tanto, yo he aprendido que la política es el aprendizaje de la decepción. El que confunda la realidad social con las redes sociales no es buen político. Y el que todo lo ve desde el punto de vista del blanco o el negro. Yo me asombro ahora en la política española la facilidad con la que veo la gente lo segura que están de las cosas. Todo es o blanco o negro. En el Congreso de los Diputados está a favor o en contra del Gobierno. O a favor o en contra. Blanco o negro. Me gusta o no me gusta. Eso no funciona. Y eso explica que habiendo en este momento más sintonía entre las fuerzas políticas que había en el año 75 y 76, no sean capaces de llegar a ningún tipo de acuerdo. Y no hay que confundir la realidad. Y hay que intentar aproximarse a la otra orilla. Tú estás en una y tienes que aproximarse a la otra. Les pongo un ejemplo. Hace poco un mantero, como le denominan, ha muerto en Madrid víctima de un infarto, no sé qué. Según algunos porque la policía las perseguía, según otros y tenían mucho estrés, según otros porque tenían una enfermedad congélita y murió. El lío está montado todavía. Llevamos ya unos cuantos días con el lío montado porque un mantero murió en la calle. Hace tres semanas murió un chayna, un policía vasco, también víctima de un estrés. Le dio un infarto y se murió. También tenía un estrés porque estaban unos salvajes rusos allí que habían ido a ver un partido fútbol y tal. Sobre el chayna no se ha dicho nada. Se murió el punto. Sobre el mantero llevamos discutiendo mucho tiempo sobre él. Son dos formas distintas de analizar la realidad y de aproximarse al hecho. Si te aproximaras a la otra orilla serías capaces a lo mejor de interpretar de la misma forma la muerte del mantero y la muerte del chayna. Pero mientras estemos en el me gusta o no me gusta, estemos en el clic, sí o no, blanco o negro, pues entonces todo lo que te viene bien para ti es lo que defiende y todo lo que te viene mal es lo que ataca. ¿Por qué decidimos, una vez que aceptamos que íbamos a una constitución que intentaba resolucionar el problema de los nacionalistas haciendo un Estado descentralizado, ¿por qué decidimos convertir a Extremadura en autonomía? Esa es una pregunta que casi nadie se hace. ¿Por qué fuimos a la autonomía? Podríamos habernos quedado sin ser autónomos. No es obligatorio. La constitución no obliga a que las regiones se conviertan en autónomas. Podríamos habernos quedado dependiendo del gobierno central, como pasó con Ceuta y Merilla durante un tiempo. Podríamos haber hecho dos autonomías, Cáceres por una parte y Badajoz por otra. No hubiera sorprendido a nadie, porque la inquina que había entre los de Cáceres y los de Badajoz era tremenda. Podríamos haber dicho, bueno, pues nos unimos los de Badajoz con Andalucía y ya que estamos pegados a Huelva, nos metemos con Huelva y además tenemos costa y tenemos, en fin, por fin tendremos sitios de moda periturista y los de Cáceres se podían haber ido con Salamanca, con Castilla de O. Todas esas posibilidades existían y sin embargo decidimos constituirnos en comunidad autónoma. Nadie la reclamaba, es decir, no había una presión sobre los políticos para que accediéramos a ser autónomos. No queríamos, como nacionalistas, mirar por el espejo retrovisor y decir, nosotros queremos ser autonomistas y nacionalidad y nación, porque tenemos un pasado, somos hidalgos, somos hijos de algo, tenemos un pasado, nosotros tenemos un pasado lamentable. Es decir, nosotros mejor que no miremos mucho por el espejo retrovisor y menos con el espejo retrovisor que nos pusieron en la dictadura delante, que era un batiburrillo intolerable de Viriato, Guadalupe, Carlos V, los conquistadores, Dios que sé, el lío que había ahí, que nunca, los conquistadores nunca conquistaron nada para ser maduro, por lo tanto no le tenemos que agradecer absolutamente nada. Por lo tanto no era para conquistar el pasado, si no era para traer el pasado hacia nosotros, sería para construir el futuro. Pero ¿en qué futuro se podía construir en el año 78, 79, 80 en Extremadura? Les voy a decir un dato, solamente con estos, no quiero los números. En el año, antes, saben los mayores, que el Banco Bilbao, antes de que fuera viva Vizcaya, hacía siempre unos informes económicos. Y hay un informe económico que hicieron del año 55 al año 75, 20 años. Y decían, mientras la población activa en España crecía el 11,7, en Extremadura disminuía el 26,4%. En ese periodo, del 55 al 75, la renta creció en nuestra región, el 105,03%, frente al 191,39 de la renta nacional. Nos llevaban ochenta y tantos puntos de ventaja en el año 1975. La población activa industrial pasó en ese tiempo de 52.700 personas trabajando en la industria en Extremadura a 39.300 personas, es decir, el sector industrial que era requítico, todavía se redujo mucho más. Y les leo un editorial de Eloy que decía, estamos abocados a la desertización del año, ha sido, esto ya del año 82, ha sido tan nefasta la política anterior al inicio de nuestra autonomía, decía en un comentario el periodista Ruiz de Gopegui. Y el mismo día, un lapidario titular del periodista Ruiz de Gopegui. La situación extremeña de las peores de España. No digo nada, había un paro del 34% en el año 83. Casi todo masculino, porque todas las mujeres no se apuntaban a la lista de desempleo, 34%. Y la población activa de ese tiempo se componía de la siguiente. Analfabetos, el 16,4%. Sin estudios primarios, el 67,7%. Estudios medios, el 12,1%. Estudios anteriores al superior, porque eran entonces peritos, etc., el 2,6%. Y estudios superiores, el 1,1%. Esta era la Extremadura del año 1983. Esta era, lo digo para que la tengan presente a aquellos que han perdido la memoria o aquellos que no habían nacido. Así que si no era para reivindicar el pasado y el futuro se nos presentaba absolutamente oscuro, ¿para qué queríamos entonces la autonomía? Desde mi punto de vista era para salir del pozo. Para salir del pozo, porque Extremadura, esos datos y otros muchos lo demuestran. No digo nada si les hablo de la inmigración de entonces, que más de medio millón de personas se fueron entre los años 60 y 80. Nosotros en el primer gobierno teníamos que montar un dispositivo de control de los autobuses piratas que salían los viernes por la noche de madrugada, camino de Barcelona, de Madrid, de Valencia, de Suiza, etc., porque en el año 83 la gente se iba por exporta de Extremadura. Y teníamos que montar servicios piratas porque recuerdo que hubo un accidente de un autobús de esos sin ningún tipo de control y hubo algunas víctimas y tuvimos que montar los servicios, se iban. Entonces, la situación no era como para tirar el cohete. Por lo tanto, lo que yo creo que hicimos era intentar detener la inercia. Estamos en una región descreída, en una región desmoralizada. Los más mayores recordarán, y se lo digo a los más jóvenes, lo siguiente. Cuando nosotros teníamos 25 años, 24 años, os acordaréis, queridos colegas, que se decía que había anuncios por la prensa española que decía se necesita abogados, se necesita ingenieros, se necesita licenciados en filosofía, abstenerse los de la Universidad de Extremadura. Lo decían por todas partes, lo decíamos nosotros. Era mentira. Nunca apareció ese anuncio. Pero todo el mundo creía que era verdad. Aquí. Todo el mundo creía que era verdad. ¿Por qué? Porque de Extremadura no podía salir nada bueno. Que iba a salir de aquí. Si cuando venía alguien de fuera, venía como desterrado. Si venían diciendo aquella estupidez, a Extremadura se viene llorando y se va uno llorando. Y yo siempre le preguntaba, ¿y por qué vino usted llorando? ¿Y por qué se va llorando? Dice, hombre, porque he descubierto una región fantástica. Y entonces, ¿por qué vino usted llorando? Si es fantástica. Porque no la conocía. Y si no la conocía, ¿por qué no juzgaba usted tan duramente? A lo mejor será por el nombre que nos traiciona. Que es la unión de dos adjetivos negativos. Extrema y dura. Y algún idiota dijo que eso era el nombre, el origen del nombre de Extremadura. Cuando es falso. Es como si yo digo que Andalucía es la consecuencia de un verbo y un sustantivo. Anda, Lucía. O Zaragoza es la unión de un nombre y un verbo. Zara, goza. Le decía el árabe a la chiquita. Estupidez. No voy a detener históricamente en qué significaba los extremos del reino. Y Extremadura tan extremo como León y como Soria. Y depende de cómo el reino avanzaba, se retraía, avanzaba frente a los árabes. Pues entonces, todo lo que formaba el entorno era la Extremadura. El extremo del reino. Lo que pasa es que después todos los demás tomaron nombre menos nosotros. Como el de nosotros. Jamás se preocupó nadie. Pues hasta fuimos zánganos para cambiar de nombre. Ponernos un nombre un poquito más acorde que nos traicionaba menos. Y como además cuando llega julio, para que los locutores y locutoras de las televisiones de aquí puedan salir en los telediarios, tienen que decir que aquí hace más calor que en ningún sitio. Y todos los días salen diciendo que hace 53 grados. Mentira. Pero así salen ellos con la tele y nos joden y nos perjudican con los turistas que de cualquiera va allí con el calor que hace. O aquellos otros que dicen, no sabéis lo que tenéis. Han venido aquí, han estado un mes, se van diciendo, no sabéis lo que tenéis. Hombre, qué lástima que usted haya tardado tanto en venir. Porque los torpes que aquí estamos no nos habíamos dado cuenta. Y así que usted ha descubierto lo que tenemos en la región. Así que los tópicos más cimentados y las falsidades inventadas. ¿Qué pretendíamos? Pretendíamos detener, como he dicho, la inercia que nos hundía en la nada. Durante el siglo XX, durante todo el siglo XX, estoy seguro que un extremeño cuando se levantaba por la mañana y se lavaba la cara en la pala en gana. Digo la pala en gana porque en 132 pueblos no había agua corriente. En el año 83. Somos 380 pueblos, en 132 no había agua corriente. No porque hubiera sequía, que no había agua, que no había convociones. 132 pueblos. No digo nada si hablo de la luz y del teléfono. Tuvimos que firmar un convenio con Telefónica para que los pueblos de menos de 5.000 habitantes tuvieran teléfonos. Que nos costó 500 millones que llevaron los teléfonos a los pueblos de menos de 5.000 habitantes. Cuando el primer teléfono que hubo en España fue en Fresgenal de la Sierra, que una zona fue a la exposición de París, vio el teléfono y se trajo uno. Y el tío lo montó y comunicó con un amigo suyo de Sevilla que se llevó la otra parte. Bueno, pues ahí se acabó la historia del teléfono en Extremadura. Hasta que no llegamos en la autonomía, no todos los pueblos tuvieron teléfonos en la región. Entonces, me imagino ese estremeño que se miraba al espejo y decía ¿cuál es la vida de hoy? Y no tenía que pensar mucho. Sabía que tenía que intentar detener la sangría de la inmigración. Tenía que dotar de servicios e infraestructura a una región que no tenía prácticamente ningún servicio. Y tenía que intentar escolarizar a nuestros jóvenes para que no se fueran de la escuela a los 11 años. Como pone de manifiesto la cifra de escolarización que les he dado anteriormente. Hoy, 35 años después de esa autonomía, esa agenda ya cuando alguien se duche y se mire en el espejo, la agenda de hoy ya no es esa. La agenda de hoy tiene bien. ¿Por qué? Porque esos temas están prácticamente solucionados. Prácticamente solucionados. Hoy ya no se emigra como se me ha grabado antes. Que ya sé que hay gente que se va. Pero se va en un mundo globalizado. Se va con un título universitario. Se va con un idioma. No es lo mismo que irse cuando se iba la gente a Suiza, a Francia, etcétera, etcétera. Y además, les digo a ustedes, ustedes no están aquí formándose en la Universidad de Extremadura para irse. Es mentira. No hagan caso a los políticos que le dicen que se tienen que ir. Entre otras cosas porque ellos deben ser los más listos de la pandemia. Pues ellos no se han ido. Si ellos no se han ido, ¿por qué se van a ir ustedes? Ustedes no están aquí formando para irse. Se están formando para vengarnos, para vengarse del pasado. Para hacer aquí una región continuación de la que hemos estado haciendo generaciones anteriores. Hoy la gente no se va de la forma en que se iba. Hoy las infraestructuras están más o menos resueltas. Ya sé que hace falta una vez, que algunos llaman tres dignos. Yo no sé muy bien exactamente qué es. Ponme un micrófono digno aquí. Que hay un micrófono digno. Uno que suene. La mayoría de las infraestructuras están todas hechas. Todavía hay gente que sigue manteniendo el biprovincianismo como el seño nacional. Y dicen que las dos únicas capitales que no están comunicadas por otro día son Cáceres y Badajoz. Y es falso. Cáceres y Badajoz están comunicadas por otro día. Ayer fue lo que se lo dije a una periodista. Dicen, sí, pero hay que pasar por Mérida. Digo, y de la otra forma hay que pasar por la roca. ¿Qué tiene usted en contra de Mérida? Hay que pasar por Mérida. ¿Qué? ¿Están enlajados por otro día o no? Dicen, pero es que no están en línea recta. No, no está en línea recta. Ninguna otro día está en línea recta. Entre otras cosas porque bordean los pueblos. Por eso son un poquito más largas. Pero se trata exactamente lo mismo. Todos esos temas están prácticamente resueltos. Ya saben ustedes que tras las elecciones generales de 1977 comenzaron las reuniones de parlamentarios. Tuvimos una reunión en Mérida. Los diputados y senadores que se habíamos elegido de UCD y del Partido Socialista y decidimos pedir que se abriera el proceso preautonómico. Y el 13 de junio del año 1978 se aprobó el Real Decreto Ley que regulaba el régimen preautonómico extremo. Desde esa fecha del 78 hasta el 83 que se aprueba el Estatuto de Autonomía, la responsabilidad de todo lo que ocurrió correspondía al partido que tenía mayoría absoluta, la unión de centros democráticos. No fueron capaces de hacer el Estatuto de Autonomía. No fuimos capaces de hacer esa autonomía cuando nos encontramos con dos o tres problemas. El primero de ellos, se lo resumo muy brevemente, era que puesto que empezaba una cosa que se llamaba preautonomía, que terminaría con toda seguridad en una autonomía y en una región donde no había historia que avalara eso, ni petición que la demandara, pensamos que la mejor forma sería que el presidente de la preautonomía fuera una persona con tanto prestigio regional y nacional que hiciera posible ver que, hombre, que empezamos con buen pie en la autonomía. Y se nos ocurrió que debería ser ni más ni menos que don Antonio Hernández Gil, ilustre jurista de aquí de Extremadura, viviendo en Madrid en ese momento, y presidente por designación real del Congreso y el Senado, es decir, de las Cortes Generales Españolas que estaban elaborando la Constitución. Era un cargo importantísimo. Yo creo que el tercero, el rey, el presidente Suárez y Antonio Hernández Gil. Y decidimos, ¿por qué no le decimos a Antonio Hernández Gil que presida la preautonomía? Claro que eso significa dejar la presidencia de las Cortes cuando estaban elaborando la Constitución. Y fuimos a hablar con él, una comisión de UCD y de PSOE y desde el Partido Comunista que estaba también, fuimos a hablar con él. Y la primera vez que se lo planteamos casi nos echa el despacho. ¿Cómo voy a dejar yo la presidencia de las Cortes y no sé qué para meterme una cosa que está empezando? Volvimos otra vez y también nos dijo que no. Y volvimos por tercera vez y nos dijo que sí. Y aceptó. Y aceptó. Pero cuando aceptó, los diputados de UCD que vivían en Madrid y que viven en Madrid todavía, no querían que hubiera un presidente prestigioso en la región. Porque eso significaba dejar de dirigir la región a través de manijeros desde Madrid. Y entonces dijeron no. Estamos en contra. Después de haber ido a Madrid a pedir a don Antonio que aceptara. Después que aceptó, dijeron que no. ¿Qué querían los que mandaban en UCD que vivieran en Madrid? Alguien que fuera dúctil, maleable y pusieron a Ramallo. A Luis Ramallo García que fue el primer presidente. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre siempre una vez que Ramallo se sienta al señor presidente, comienza a tomar autonomía, comienza a coger cuerpo de presidente y comienza a ser persona que empieza a defender los intereses de la región frente a su propio gobierno. Y cuando les parece que es un tipo que empieza a ser molesto, se lo cargan. Y le hacen demitir. Y entra Manuel Bermejo. Manuel Bermejo, el segundo presidente autonómico, una persona excelente. Lo mismo, era un ingeniero agrónomo. Lo mismo. Pensaron que era también una persona dúctil, manejable. Y cuando empieza a sentarse en la mesa y empieza a tomar conciencia de la realidad de la región, porque él vivía en Madrid, aunque era de jarraíz, pues entonces empieza de nuevo a reivindicar un plan especial para Extremadura, comunicaciones, etcétera, y se lo cargan. Y entra Bazaga, que era el vicepresidente, que no era de ningún partido, era concejal independiente de Cáceres, y entra como vicepresidente a la espera de que se vuelva a reunir la asamblea y elija presidente. Él no tenía todas consigo, la prueba es que reúne a los de UCD y le dice, oye, yo me presento si me votáis. En ese momento ya habían pasado las elecciones del 82 y la correlación era 13 UCD, 11 PSOE. Y entonces le dijeron, tú te presenta que te votamos fijo. Los dos que por lo visto más incidieron para que se presentara fueron los dos que a la hora de la votación no le votaron a él, me votaron a él. Y por eso, sabéis, me recordará que nos tuvieron que llamar por dos veces y decir, oiga, que tiene usted que tomar posesión, ¿cómo? Que han ganado 13 11. Entonces, las malas lenguas dicen que yo fui presidente por dos transfugas. No es verdad. Yo fui presidente preautonómico por la ruptura de votos de dos UCD, pero no se fueron UCD. Seguían transfugas en que se transfugan, que se van. Estos nuestros siguieron allí como... Ahí empezó la... La segunda cuestión por la que nos enredamos. La segunda cuestión fue la párida y la capitalidad y la vía elegida. Había dos vías para hacer autonomía, 151 y 143. La 151 era la más rápida, era normalmente para las regiones que ya tenían previsitado su estatuto en la República y la 143 más lenta. Como siempre ocurría, los conservadores querían lo lento y los que éramos más radicales queríamos la del 151. Se votó, ganaron ellos y lo aceptamos. Tercer problema. La proporcionalidad o paridad. Cáceres tenía 400.000 habitantes, Badajoz tenía 600.000 habitantes. Parecía sensato que el número de diputados que conformaran el futuro parlamento extremeño fuera proporcional a más población, más diputados. A menos población, menos diputados. Cáceres tenía que ser la mitad y la mitad. 30 y 30. Y si no, no había autonomía. Eso duró mucho tiempo, sobre todo. Eso estuvo liderado por el Ayuntamiento de Cáceres, entonces UCD, por la Diputación de UCD. Hicieron manifestaciones sin cuentos y aquello estuvo a punto de terminar como el Rosario de la López. Al final aceptaron una... Eran 37, 30 lo que salía y al final aceptaron 35, 30. Una proporcionalidad. Se arregló. Y el tema último era el de la capital. El de la capital. Los de Badajoz querían que fuera Badajoz y los de Cáceres que fuera Cáceres. Si era Badajoz, los de Cáceres se iban. Si era Cáceres, los de Badajoz se iban. Y este fue... Y yo fui uno de los que más insistí en que había que arreglarlo antes de que empezáramos. Porque si no nos pasaría lo que ha pasado en Canarias. Que no lo arreglaron y siguen teniendo un año en la capital de Las Palmas y otro en Tenerife. Les va muy bien al gobierno. Porque cuando va uno a ver al presidente a Tenerife, resulta que está en Las Palmas. Cuando va a Las Palmas está en Tenerife. O sea, no lo encuentran nunca. Colocó al tío, se escapa. Pero yo creo que era un elemento de distorsión que exigía que nos pusiéramos de acuerdo. Reuní en mi despacho, ya siendo presidente preautonómico, a unos y a otros y viendo que aquello era imposible, al final planteamos que fuera una tercera opción Mérida. Los de Cáceres aceptaron con tal de que no fuera Badajoz. Y los de Badajoz aceptaron con tal de que no era Cáceres. Hay que decir que no es la verdad, los de Cáceres lo aceptaron mejor que los de Badajoz. Porque los de Badajoz todavía no han sido capaces de aceptar que Mérida sea la capital. Han estado hablando mucho. Cedrán, el alcalde anterior, hablaba muchísimo. Pero ha habido una reforma del estatuto y no han planteado que Badajoz fuera la capital de la región. No lo han planteado, no eran mentiras, era simplemente un instrumento de erosión de eso. Y el 25 de febrero, hace ya 35 años, se aprobó el estatuto de autonomía. El 12 de mayo fue la primera, las primeras elecciones autonómicas. Yo sabía desde el principio que ganábamos, que ganábamos esas elecciones, porque el candidato más potente que había en la oposición era el del Partido Popular. Ya UCD había casi desaparecido y estaba el Partido Popular. Y el candidato era Adolfo Díaz Ambrona. Como está además fallecido, yo le hablo con todo de respeto de él. Y además también en aquel tiempo hablaba con respeto de él. Pero sabía que ganábamos. Porque era hijo de quien fue ministro de Franco de Agricultura durante seis meses. Y los carteles electorales, el primer día, aparecía, vota Adolfo Díaz. Y yo decía, ya está. Hemos ganado. Porque esta gente tiene el complejo de que si pone Ambrona no le va a votar nadie. Y entonces nosotros nos encantábamos, desde luego, por todos los líderes de todo el pueblo, de recordar que se llamaba Ambrona. Incluso demagógicamente decíamos que quien renuncia a su madre, ¿cómo va a ser capaz de gobernar una autonomía? Que era mentira, porque el nombre no era de la madre, era de padre. Pero en fin, las cosas que se dicen. Empezamos con un presupuesto de 1.200.000 euros. 1.200.000 euros. El segundo presupuesto fue de 11 millones de euros. No había nada hecho y estaba todo por hacer. 11 millones de euros. Les recuerdo que ahora mismo el presupuesto de la Junta de Extremadura es de 5.000 y pico millones de euros. Pero nosotros empezamos con un millón. Nadie creía en la autonomía. Nadie nos apoyamos. Estábamos ante la primera oportunidad. Y por mucho que yo les diga cómo era la región en ese momento, todo lo que quieran poner negativo se quedan contra. No se creía en esto. Y había que hacer algo para que se creyeran que efectivamente había nacido un poder que tenía posibilidades de transformar la región. Y entonces nos enfrentamos a los tres grandes poderes que había en ese momento en la región. Los tres grandes poderes eran los terratenientes asentistas, los dueños de las grandes fincas que vivían en Madrid y que no cultivaban para nada la tierra. Las grandes compañías eléctricas, un ingeniero de Sevillana o de Iberduero en los pueblos era el Nova Mas. Y las cajas de ahorro. Los mayores recordarán todavía la caja de ahorro de Badajoz, donde había que pedir el préstamo a don Dionisio en la mesa camilla que examinaba moralmente. No económicamente, moralmente. De ahí la mesa camilla, a ver si era buen chico, buena chica, si no ibas a los bailes y tal, y si no te metías mano con la pareja, tantas cosas. Había un médico en cada pueblo, una infraestructura deplorable, etcétera, etcétera, etcétera. Ese enfrentamiento fue el de la... no les pongo la cifra que había de terratenientes en la región, pero el resultado del Partido Socialista fue espectacular. Tuvimos un 54%. Así que, terratenientes con grandes fincas, 34% de población en paro, gente en la plaza de los pueblos, era una situación explosiva. Y decidimos que antes de que la gente empezara a ocupar las fincas, como ocurrió en el año 31 o 32 en la República, era mejor que las ocupáramos nosotros institucional y legalmente. Hicimos la ley de fincas manifestamente mejorables y ocupamos legalmente alguna finca. Solo nos equivocamos, ganamos todas las expropiaciones menos una. Porque se nos ocurrió expropiar la finca de la Burgesa de Montellano, prima Carnar del Rey. Y ahí nos equivocamos. Perdimos. Y perdimos. Las nucleares. Nos enfrentamos a las dos grandes compañías, Sevillana e Iberduero. Nosotros ya teníamos una central nuclear en Almaraz, que se había hecho antes de la autonomía. Y en pleno proceso de autonomía empezó a construirse una central nuclear en Valdecaballero. Almaraz tiene 2.000 megavatios de potencia instalada. Valdecaballero iba a tener otros 2.000 megavatios de potencia. Son 4.000. Todos los parques nuclear españoles iban a ser 7.500 megavatios. Así que nosotros íbamos a tener 4.000. No teníamos industria. El parque industrial de Extremadura era ridículo. La empresa más importante que había en Extremadura en ese momento era una concesionaria de automóvil de Badajoz. Entonces, no parecía que tuviera sentido que nosotros tuviéramos la bombona de butano para freír huevo frito que se llevaba al vecino. Yo le dije a Felipe, hombre, si me pones una bombona, el huevo es para mí. Pero si va a ser para otro, llévate la bombona a la casa del otro. Esa batalla la dimos. Todo el mundo pensaba que la perdíamos. Yo dije que si se ponía Valdecaballero me marchaba y la gente me daba el pensamiento por la calle porque estaban convencidos que a las eléctricas no había quien las ganara. Y para las cajas de ahorro pasó prácticamente lo mismo. Las cajas de ahorro antes tenían lo que se llamaba el coeficiente de inversión obligatorio. Es decir, el ahorro de la gente iba donde decía el gobierno de entonces de la dictadura. Y la mayoría de dinero de Extremadura, de Andalucía, de Castilla, etcétera, se iba para hacer autovías en Cataluña, pongamos por caso. Si aquí el dinero estaba al 22%, se le daba al 3% de interés. Se llevaba el dinero. Y como había que hacer autovías, había que llevar albañiles. Y entonces se cogían albañiles de Extremadura, de Andalucía, de Castilla. Y como llegaban allí muchos albañiles para hacer autovías, había que hacer vivienda. Y como había que hacer vivienda, había que llevar más gente para hacer las viviendas. Y como iba más gente, había que hacer más colegios. Y había que llevar más gente para hacer colegios. Y esto era la pescadilla que cuanto más exitoso resultaba para ellos, más perjudicial resultaba para nosotros. De tal forma que llegó un momento en que casi nos quedamos sin dinero y nos quedamos sin población. Todo eso lo evitamos precisamente con una ley de caja de ahorro que evitara el doble expolio que se estaba haciendo. Algunos han perdido la memoria, repito. No quiero alargarme mucho más, me estoy alargando mucho. Con cifras, con datos, con la situación que había en Extremadura. Hay gente que hace trampas y que parece deshonesta cuando dice, sí, sí, todo lo que se está diciendo es verdad, pero la región sigue siendo la última. Porque es una situación deshonesta comparar Extremadura con Cataluña o con Madrid o con Valencia o con el País Vasco. Hay que comparar la región de entonces con la región de ahora. Y si la región de entonces con la región de ahora hemos hecho un salto espectacular, es que efectivamente dos generaciones de extremeños han sido capaces de hacer algo bien difícil que era sacar a Extremadura de la inercia y del agujero. Y si ahora tenemos la mayoría de las cosas que no teníamos antes y que tiene ahora todo el mundo, la pregunta es ¿qué vais a hacer vosotros chicos y chicas con las cosas que tenemos ahora que no teníamos antes? Si los que no teníamos nada fuimos capaces de llegar hasta aquí, ¿qué vais a ser capaces de hacer vosotros? Y esa es la pregunta que tenéis que responderos. Y tenéis que responderos con, yo creo que cualquiera de los mayores que estamos aquí sabemos que la realidad de hoy es infinitamente mejor que la de ayer. Infinitamente mejor. ¿Qué es lo que falla? Lo que está fallando son las expectativas. Nosotros teníamos más expectativas que las que tenéis vosotros. Bastaría con que le diéramos la vuelta y fuerais capaces de tener más expectativas para que la realidad fuera infinitamente mejor. Si fuéramos capaces de convenceros de que las expectativas son buenas, que tenéis más posibilidades que teníamos antes, yo creo que la realidad se vería de otra forma. Pero como estamos constantemente negando las expectativas y estamos entrando en una situación de crisis donde lo que falla es la situación de la familia en la que estamos. La familia de hoy es una familia diferente de la familia de ayer y de antes de ayer. Y eso es lo que está fracasando. Seríamos capaces a lo mejor de hacer vosotros, vuestra generación, de hacer cosas infinitamente mejores de las que fuimos capaces de hacer nosotros. No quiero que os pase y que nos pase como le pasó al enfermo de un amundo que vivía con una úlcera hasta que por fin un médico fue capaz de curársela. Y cuando se la curó al poco tiempo se murió el tío de depresión y de pena. Porque se había acostumbrado a vivir con la enfermedad. Yo no quiero que se acostumen ustedes ni vosotros a vivir con la pena y con la enfermedad. Tenemos un gran futuro por delante. Tenemos instrumentos para hacerlo. Antes no teníamos autovía, no teníamos luz, no teníamos agua, no teníamos universidad, no teníamos nada. Y cuando aquellos dicen, pero soy los últimos, yo les digo, oye, usted señor periodista de tal periódico, ¿por qué no ha superado el país? ¿Por qué sigue usted siendo un periódico de Chichinabo? ¿Y por qué esta universidad no ha superado a Salamanca? ¿Por qué? No me compare usted esta universidad con Salamanca. Salamanca lleva 800 años y usted lleva 40. No compare usted el periódico tal con el país, porque el país es un gran periódico. Bueno, pues no me compare usted a mí. ¿Qué tendríamos que haber hecho para haber sido los primeros? Que se hubieran parado todos durante 40 años y así nosotros hubiéramos avanzado. Y por lo tanto, repito, no se dejen engañar por el discurso negativo. Lo que hemos hecho ha sido infinitamente bueno. Yo ya me da igual, además, que se lo crean como que no, yo no me voy a presentar a ninguna elección ni nada, ni por mi partido, ni si mi partido. Además, como ahora me vetan, pues entonces estoy todavía más libre. Pero se lo digo por el bien de la región y por el bien de ustedes. Ojalá sean capaces de aprovechar las oportunidades que están ahí. Lo que ya no vale es exhibir el título. A mí cada vez que me viene aquí con un título, digo, y además de eso, ¿qué sabe usted hacer? ¿Qué le gustaría hacer? Yo soy ingeniero, sí, pero ¿qué sabe usted hacer? Porque ingeniero hay dos mil. ¿Sabe usted hacer algo distinto? Cuando yo era presidente venía y me venía un chaval o una chica con un expediente brillante. Yo le decía a mi secretario, archívalo con el expediente brillante. Pero cuando venía alguien y me decía, oye, usted, yo quiero poner una guardería especial. ¿Qué pasa? Esta tiene una idea, este tiene una idea. Valen más las ideas que los expedientes brillantes. No quiere decir que los expedientes brillantes no sirvan, pero el expediente brillante sin idea no va a ningún sitio. Así que, por favor, ténganlo en cuenta. Mejoren las expectativas. No le díganle a los políticos que dicen que ustedes están condenados a irse que es mentira. Y si no le digan, oiga, ¿y tú por qué no te has ido? Porque yo soy el visto, ¿no? Porque han salido ellos. Debe ser el que no ha salido porque hay futuro aquí. Pues si ellos tienen futuro, ustedes también. Gracias. Muchas gracias por esta conferencia elocuente y muy amena, a pesar de que él piensa que ha estado mucho tiempo. Ha sido muy amena y yo creo que ahora abrimos ahora un turno. Bueno, tenemos 20 minutos porque a las 12 y media ya están llamados los profesores para que estén en sus aulas. Abrimos unos 20 minutos y abrimos un turno, perdón, de preguntas. Si ustedes quieren hacerla. Yo quería primero puntualizar un comentario que ha hecho que me ha parecido no oportuno, que es sobre la comparación que ha hecho con el chancha, con el mantero. ¿Con él? Con el mantero. Yo creo que el mantero se estaba ganando la vida, la verdad, y le dio un ataque al corazón cuando le perseguí a la policía. El chancha estaba en su puesto de trabajo y le dio un ataque al corazón. Para mí es un accidente laboral, de los muchos que hay anualmente. Ahora le voy a hacer dos preguntas, una relacionada con la Universidad de Extremadura y otra pregunta sobre usted. Durante su gobierno se han aprobado actuaciones que ahora se ven al borde de su desaparición. ¿Hubo estudios de demanda antes de su implementación? ¿Qué imagen da la OEX cerrar títulos? ¿En qué situación se queda el estudiante que va con el título de una carrera cerrada al año siguiente por ausencia de demanda? ¿Era necesaria la creación de centros universitarios en Plasencia, Mérida o la propuesta de Coria? Siendo menos costoso crear becas para estudiar en Cáceres y Badajoz. Y segunda pregunta. ¿No cree que con la miseria que hay en Extremadura es reprochable que usted, señor Ibarra, cree la Fundación Rodríguez Ibarra para investigar la figura de Rodríguez Ibarra y que reciba fondos públicos? Adelante, primera línea. Adelante, voy a contestar. Va a contestar. Voy a contestar. Ay, llego, por favor, que va a contestar un preguntar. ¿Dónde has leído que yo, que mi fundación recibe fondos públicos? ¿Dónde lo has leído? ¿En internet? ¿En internet? Él es un mentiroso. Yo creo... No sé si llevas, no sé si llevas tatuajes, pero en la frente te podías poner uno que pusiera Made in China. Falso. Por favor, que si no, no llegamos a que todo el mundo tome la palabra. Segunda cuestión. Segunda... Segunda cuestión. Las titulaciones que se pusieron a la Universidad de Extremadura eran la consecuencia de una situación que estábamos viviendo en el que no se podía poner ni un solo título más porque cada vez que había un título encima de la mesa había una batalla acampada entre Cáceres y Badajoz. Entre el semillicidio de Cáceres y el semillicidio de Badajoz. De tal forma que Murcia y Extremadura eran las dos únicas regiones que se estaban quedando con las titulaciones básicas de derecho, filosofía, magisterio, etc. sin que se pudiera avanzar ni progresar. Y esto hace yo comparecí en un clastro de la universidad, cosa que no ha hecho ningún presidente autonómico nunca, y les expuse que si la universidad estaría en condiciones de poder gestionar un aumento significativo de títulos apoyándose en las titulaciones que ya había. De tal forma que fuera relativamente barato el crear una escuela, una facultad de no sé qué, apoyándose en la de química, otra facultad de no sé qué, apoyándose en magisterio, etc. Y la universidad respondió que sí. Y fue la universidad la que decidió qué títulos quería poner. Y la Junta le acabó. ¿Dónde estuvo el error? El error estuvo que en aquel tiempo las autoridades universitarias, en lugar de consolidar las nuevas titulaciones a base de contratar catedráticos y titulares con un cierto prestigio que crearan escuelas, se dedicaron a contratar en lugar de un catedrático a cinco contratados. Y con cinco contratados me aseguro votos de cinco para las próximas elecciones. Y eso fue lo que hizo que algunas de las titulaciones que se pusieron se fueran abajo. Pero si no hubiéramos hecho ese avance significativo de titulaciones, cree usted o piense usted cómo sería la universidad de Extremadura en estos momentos con las titulaciones que no se había. Habiéndole dado beca a la gente y tal y cual. ¿Qué hubiéramos tenido? ¿Qué hubiéramos tenido? Hubiéramos tenido una universidad en estos momentos que no llegaría ni a 5.000 alumnos. Ni a 5.000 alumnos. Así que esa fue la razón por la que tomamos esa decisión. Preguntándole a la universidad si estaba dispuesto a gestionarla y dando a la universidad la capacidad de poder exigir o, perdón, demandar los títulos que consideraron oportunos. Haciéndole la advertencia de que intentaran conectar un título con otro para que pudieran aprovecharse la sinergia de las titulaciones que ya había. Soy Amalia, soy la delegada del Consejo Central de Estudiantes de la Universidad. Y la pregunta que quiero hacer es que ayer, ya no hablo de la transición, ayer el PSOE volvió a negarse a permitir que se investigaran los crímenes del franquismo junto con Partido Popular y Ciudadanos. Y siendo usted extremeño y habiendo sido asesinado en más de 4.000 pacenses, ¿no os avergüenza de que se rechace la justicia y la memoria democrática para nuestro país? Vamos a ver. Ese tema no lo conozco bien porque fue ayer, como usted ha dicho, yo todavía no he tenido el conocimiento de las razones que ha dado el PSOE para oponerse a eso. Pero ese es un asunto que enlaza con lo que yo le decía al principio. Es decir, tendríamos que intentar ponernos en las dos orillas para ver cómo somos capaces de mantener una convivencia en la casa. Yo soy defensor acérrimo de que se intente hacer lo mismo que ha intentado hacer la familia del chiquito este que apareció asesinado 13 días después. Toda España estaba deseando que apareciera el cuerpo de ese muchacho porque parece lógico y sensato que todo no quiera enterrar a sus muertos. Lo que no entiendo muy bien es que haya gente que se oponga a que haya generaciones de españoles que intenten enterrar a sus muertos que andan por ahí en Conecta y, sin embargo, eso los gobiernos, los ayuntamientos, las comunidades autónomas no estén dando los suficientes recursos para hacerse cargo ellos de la situación de buscar a los muertos como se ha estado buscando al chiquito este que asesinaron hace una semana. Yo creo que hay que intentar dar respuesta a una demanda a su doble. Lo que no estoy muy de acuerdo es el intentar hacer una venganza justiciera de cualquier tipo como la que en algunas ocasiones se produce. Ramón Rubial fue presidente de mi partido durante muchos años. Estuvo en la cárcel franquista 23 años por sus ideas socialistas y en alguna ocasión nos dijo que tuviéramos cuidado cuando habláramos de estos temas porque el Partido Socialista no estaba libre de algunos pecados y no precisamente veniales. Así que yo soy partidario de deshonrar y no honrar para nada a todos los asesinos de uno y de otro signo que hubo en la guerra y en la retaguardia. Y no estoy de acuerdo con intentar juzgar malamente a aquel alcalde o concejal de cualquier pueblo que a lo mejor fue obligado e incluso bajo presión a que se presentara una elección y que no ha hecho absolutamente ningún daño. Yo sí estoy de acuerdo con buscar a la víctima que esa es la tarea fundamental de la gente que le falta su abuelo, su bisabuelo y que están deseando encontrarlo. Lo otro es un asunto que nos lleva lejos en un momento donde de nuevo vuelve a haber enfrentamiento entre los españoles. Y yo no quiero que mi país se destruya y que vuelva a las andadas. Quiero que haya una cierta paz y seamos capaces de dejar un país en paz, como he dicho anteriormente, y como mejor herencia a nuestros hijos. Buenas tardes. Soy Mercedes Borraca, formo parte de la Asamblea Universitaria de Badajoz. He sido representante estudiantil en la universidad durante cuatro años. He formado parte del claustro del Consejo de Gobierno y del Consejo de Alumnos de la Facultad de Ciencias porque he estudiado Biología y he sido testigo de cómo la universidad sufría los mayores años, unos grandes años de crisis. Cómo a medida que los estudiantes no subían las tasas para acceder a la universidad, cómo subían los precios de las matrículas y cómo se nos penalizaba por suspender ciertas asignaturas pagando el doble, el triple por estas asignaturas. He sido testigo de cómo la Universidad de Extremadura iba decayendo, cómo los presupuestos cada vez eran más cortos, cómo los presupuestos de los departamentos iban decayendo y, sin embargo, ahora en Extremadura el Gobierno del Partido Socialista está pendiente de aprobar dos anteproyectos de ley para la instauración en Extremadura de dos universidades privadas. Mi pregunta es si cree usted que estas dos universidades privadas tienen la demanda suficiente en Extremadura, si en caso de tener esa demanda si son necesarias, si van a recibir, si sabe o cree que van a recibir fondos públicos y si van a hacer competencias desleales a la Universidad de Extremadura. Vamos a ver, yo no estoy en la Junta de Extremadura, llevo 11 años fuera de la Junta de Extremadura y, por lo tanto, no estoy al tanto de las cuestiones. Segunda cuestión, las administraciones tienen que actuar en función de la ley, no arbitrariamente. Es decir, uno no da una licencia municipal si usted quiere hacer una vivienda, no puede ser que el alcalde diga ¿le voy a dar a usted la vivienda o no se la voy a dar? Tiene este derecho, se la tiene que dar. No tiene derecho, no se la da. Por lo tanto, si la ley permite que haya universidades privadas y las universidades privadas que se quieran montar cumplen con la ley, la administración no puede negarse porque entonces estaría prevaricando, estaría utilizando malamente la ley. Yo no sé si la ley permite que haya universidad o no. Si la Junta ha aprobado que haya esas dos universidades, será porque la ley se lo permite. ¿Eso es competencia? Sí, es competencia. Sí, es competencia. Por lo tanto, lo que habría que hacer es intentar que la universidad pública no se deje comer por la competencia. Es tan sencillo como eso. Es decir, hacer una buena universidad. Y para hacer una buena universidad lo primero que hay que intentar es saber qué universidad queremos. ¿Qué tipo de universidad queremos? ¿Queremos una universidad generalista? Bueno, pues eso da para lo que da. ¿Queremos una universidad especialista? Segunda y tercera cuestión. Siempre se lo decía a mis alumnos cuando volví aquí. Usted paga de matrícula un 10% de lo que cuesta su formación. 10%. No es la enseñanza obligatoria. Usted no va a la universidad porque quiere, pero no es obligatorio. El Estado no tiene la obligación de darle a usted una formación universitaria. Usted paga el 10% de lo que cuesta. Es decir, que a usted le damos todos los años una subvención del 90% para usted, para que estudie. ¿Qué es más dinero que los que cobran los del PER de su pueblo? Más dinero. Por lo tanto, usted tendría la obligación de hacer lo posible para que su titulación no suspenda nunca. No debería suspender. Deberíamos volver también un poco a la edad media. Cuando empiezan las universidades no se daban notas. Tú te daban era titulado o no titulado, pero a nadie se le valoraba. Ya tenía un 8. Usted tenía la graduación o no tenía la graduación. Punto. Pero, en fin, dicho esto, seguramente usted suspende. Cuando digo usted, piensa en otra persona. En arquitectura siempre se dice que se tardan 7 años u 8 como mínimo. Pero vamos a ver, ¿qué empresa no quebraría si le dijeran oiga, si usted paga su billete y está a las 8 de la mañana estación de autobuses, yo le dejo a usted dos horas después en Trujillo. Así que, sale usted a las 8 y a las 10 está en Trujillo. Y llega un día, paga usted su billete hasta las 8 y en lugar de llegar a Trujillo a las 10, llega a las 12. Y al día siguiente a las 1. Y al día siguiente a las 3. Esa empresa quiebra la semana. ¿Por qué? Porque o una de dos o son unos mantas o están mal valorados. A Trujillo no se puede tardar dos horas, habrá que tardar cuatro. Bueno, pues aquí se le dice a los estudiantes, si usted paga sus tasas, si usted viene a clase, si usted estudia y se examina, usted en cuatro años es graduada. O en cinco años es arquitecto, resulta que no. Que son siete, ocho años, seis años, luego una de dos. O los estudiantes son gente con un coeficiente intelectual muy corto y no llega a obtener el título en su momento. O está mal valorado el tema y en lugar de cinco años se necesitarían siete. Lo que no se puede engañar a la gente. Si para estudiar arquitectura se tarda siete años es que la carrera dura siete años, no cinco, porque me está usted engañando precisamente en la edad más importante de mi vida en la juventud. Así que todas esas cosas habría que intentar acordarlas para que no esté pasando lo que está pasando en estos momentos. Y segundo, tengan en cuenta eso, es decir, le estamos pagando a usted un 90% de lo que cuesta su formación. Que cuando dice es que yo estoy pagando la universidad, está estoy pagando el 10%. El resto lo estamos pagando todos los españoles. Que ahí habría un debate enorme, pues sí. Es justo que se le pague el 90% a la hija de Botín si va a una universidad pública. No es justo. ¿Debería la hija de Botín pagar entera la matrícula? Pues seguramente si la pagara entera habría cinco becarios con el dinero que paga la hija de Botín. Pero ese es otro asunto. Y por último, ¿es justo que se estén cobrando los másteres a los precios que se están cobrando? No es justo. Si se está dando en el mismo centro, en la misma universidad, el máster debería costar lo mismo que cuesta la graduación. Y sin embargo, se ha convertido el máster en un negocio para las universidades. Y por lo tanto, lo están pagando ustedes los alumnos. Muchas gracias, presidente Ibarra, por la intervención con la cual estoy de acuerdo en casi todo. Y en algún momento ya a nivel personal le comentaré las cosas en las que discrepo. Pero una que quiero hacer pública es la de la comparación con la Universidad de Salamanca. Yo ahora soy profesor de aquí, pero he estado allí, me he formado en Salamanca, soy extremeño. Tengo que decir, porque así lo he experimentado en este tiempo que llevo trabajando aquí, y que hay que decirlo alto y claro, hay cosas de la Universidad de Extremadura que funcionan mucho mejor que funcionan en la Universidad de Salamanca y otras cosas que funcionan peor. Por eso lo que decía también de los blancos y los negros. Hay que quedarse con los matices y decir con orgullo que la Universidad de Extremadura hoy en algunos campus, en algunos departamentos es puntera. Por lo tanto, reivindiquemos y valoremos lo que tenemos. En cuanto a su intervención general quería hacer dos preguntas. Una en cuanto a las infraestructuras y otra en cuanto al Estado. Las infraestructuras en Extremadura han cambiado muchísimo, eso es incuestionable, incluso a nivel de las infraestructuras digitales, tanto para la renovación y la revolución futura de los retos que tendrán que asumir los estudiantes en infraestructuras digitales y del Estado cuáles serían las cuestiones que usted impulsaría. Me explico. El Estado que ustedes compusieron, el Estado de las autonomías del 83, era un Estado donde el mundo todavía estaba menos globalizado y donde los Estados pesaban más de lo que pesan hoy. Para bien o para mal, probablemente para mal. hoy en día hay organismos no estatales como Google, como Facebook o como Bill Gates o como Anistia Internacional que tienen, repito, para bien o para mal, más peso que los Estados. Entonces, la pregunta, por ir concretando, es cómo afrontamos nosotros las generaciones futuras esos retos en infraestructuras que van a ser más digitales que físicas y cómo también afrontamos la necesaria adaptación del Estado a ese mundo global donde hay otros actores que pesan tanto o más que los Estados. Gracias. Bueno, yo no, cuando hacía la comparación con Salamanca, no estaba diciendo que aquella sea una universidad excelente y esta es una universidad brillosa. Estaba diciendo que si, para que se vea mejor, si tú te metes a correr en un circuito Fórmula 1 y uno lleva el coche que lleva Hamilton y tú vas con un volvaje en pasar, pues mire usted, es que por mucho que corra le va a costar el trabajo llegar antes. Es que llega el último, pero es que compare usted de dónde sale uno y... ¿Eh? ¿No? En algunas cosas, por supuesto, pues eso es el mérito que yo estoy reclamando de las dos generaciones nuestras que hemos sido capaces partiendo de donde partíamos de ir superando situaciones que antes eran prácticamente imposibles. Y la segunda cuestión es tremendamente compleja, tremendamente compleja. Por ejemplo, Amazon tiene un valor en bolsa que supera a todas las empresas del IBEX 35 español. Segundo, la inteligencia artificial acaba de llegar y estamos en la cuarta revolución industrial. Va a haber muchísimos empleos que no van a necesitar conciencia para realizarlo. No van a necesitar conciencia. Es decir, un taxista puede ser fácilmente sustituido por la inteligencia artificial porque un taxista necesita, por una parte, conocimiento del trabajo y seguramente también tiene emociones, conciencia y va y ve el paisaje, ve si la luna, no sé qué, pero su trabajo fundamental es llevar a un pasajero de un punto a otro. Eso lo hace la inteligencia artificial. Eso lo hace la inteligencia artificial. No necesita conciencia. Luego, ¿qué va a pasar con una clase nueva que va a surgir donde la inteligencia artificial hará mucho mejor el trabajo que hacían ellos? Ellos se van a quedar sin trabajo y lo que es peor, seguramente será una clase inempleable, que no se podrá emplear ya en ningún sitio. Por lo tanto, será una clase inútil económica, política y socialmente. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar? Y es segunda cuestión, el Estado, el Estado, ¿cómo habría que reformarlo? En primer lugar, reconociendo que existe la sociedad digital, la Constitución española no reconoce la sociedad digital, no existe, no hay ningún artículo que hable de la... ¿Por qué? Porque en el año 78, cuando hicimos la Constitución, no existía Internet, ni Facebook, ni Twitter, ni teléfonos móviles, ni nada de eso. Entonces, ya era hora que la clase política se dedicara a intentar decir vamos a reformar la Constitución, pero para meter la sociedad digital, por ejemplo, el tener redes a disposición de todo el mundo de cuarta generación, ¿es un derecho o no es un derecho? Porque si hoy no tienes Internet, no tienes las mismas posibilidades que tiene el resto de la gente. Esto va a crear más desigualdades o va a ser un Estado más igualitario, va a ser que la gente. Mira, todo el mundo habrá oído la noticia de que Angelín Jolie se hizo una operación, primero un diagnóstico por un problema de cáncer que venía de familia. Después le reconstruyeron y tal, ¿no? Bueno, solamente el diagnóstico le costó 3.000 dólares. Lo que le costaba después las operaciones para reconstruir, etcétera, etcétera, eso no se sabe. Pero solo el diagnóstico es 3.000. 2.500 millones de seres humanos del mundo ganan al día de 1 a 2 dólares día. 2.500 millones. ¿Cuánto tiempo tendrá que estar trabajando esa gente para poder hacer una muestra para ver si tienen cáncer o no tienen cáncer y eliminar las causas genéticas del cáncer? Nunca. Nunca. ¿Por qué? Porque la medicina ya se está convirtiendo no en el sitio donde uno va a curarse, sino en el sitio donde los pudientes van a mejorarse. Y cuando se mejoren, desde el punto de vista físico, que ya se está consiguiendo, y desde el punto de vista intelectual, y seamos capaces de generar bebés con la genética modificada y alterada superhombres, ¿qué va a pasar? Y cuando los que tengan 80 años sean gente que parece que tienen 50 y no tienen, ¿verdad? Porque la biotecnología ha sido capaz de alterar toda la escala del genoma, etcétera, ¿qué va a pasar con la relación familiar? ¿Qué va a pasar con los seguros de pensiones? Todo esto es lo que tiene que estar discutiendo la clase política y no las chorradas que se están discutiendo actualmente. Porque este es el gran problema. Es decir, hoy los políticos no controlan nada porque no saben qué país van a tener dentro de dos años. No lo saben. En el 1950 se sabía qué país iba a haber en el 1960. Hoy no. No se sabe lo que va a pasar mañana porque no hay manera de controlar la cantidad de información y de datos que existe en este momento en el mundo. De pronto aparece que Facebook da 50 millones de datos de personas de 50 millones de ciudadanos. Esto, los políticos no son capaces de controlarlo. Y por lo tanto el mundo está ahora mismo como una como una gallina sin cabeza. Van dando sin saber por dónde va porque no tiene cabeza. No hay nadie que lo dirija. Ni siquiera los muy millonarios no lo dirija. No lo controlan. Nadie sabe qué va a pasar. ¿Por dónde vamos a ir? Pero habrá que intentar hacer una aproximación. Y en eso yo estoy. Me parece que este es el tema. Y si vamos a decir IBM o si alguno quiere ser abogado IBM ya tiene en el mercado IBM Guasso que ha hecho un bitada con todos los datos de todos los pleitos que ha habido en el mundo y nos ha metido en un programa. Y entonces los abogados no son aquellos que van todos los días a los tribunales a pelearse con el colega del frente y con el fiscal. La mayoría de los abogados están en el despacho recopilando información recopilando datos viendo casos etcétera, etcétera. Eso ya lo hace no así. Por lo tanto es una profesión condenada a desaparecer. Pero si estamos formando a la gente para una sociedad que dice que el 50% de los empleos que hoy existen ya no van a existir tendremos que intentar discutir cómo somos capaces de formar a gente para empleos que no existen. Ese es el factor de la educación no es que estar haciendo ahora de si la religión valora o no a los tiempos. Es un tema que no me preocupa me preocupa qué pasa con el niño de 3 años que cuando salga dentro de 18 o 20 años se va a encontrar con una sociedad que ni tú ni yo somos capaces ni de intuir. Con esto es lo que hay que discutir y a esto tenemos que aproximar. Vamos a ver por aquí en final vaya la mano adelante. Buenas tardes mi nombre es Clara Carbonell quería preguntarle con respecto al sistema educativo en el caso de Extremadura ¿en qué aspecto se ha alcanzado mayor desarrollo de que se hubiese logrado de haber existido una administración centralizada? Ministro la respuesta es muy fácil cuando no teníamos competencias teníamos 63 institutos de esos de secundaria y de asignatura 63 cuando yo me fui teníamos 232 institutos así que yo cuando oigo alguien decir que debería volver las transferencias educativas en el medio central me pongo a temer porque con el medio central hasta el final la competencia de educación y de asignatura era muy 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 difícil así que hemos mejorado espectacularmente en la posibilidad a los pueblos hay institutos donde no existían hay centros de secundaria hay centros de formación profesional que no existían las escuelas profesores han aumentado nosotros nos dieron la competencia de educación en el 2000 en el 2007 habíamos hecho 50.000 institutos 50.000 que era casi todo lo que se había hecho desde todo este año de 18 o sea yo creo que la evolución ha sido fantástica significativa y la prueba es que hoy la gente joven tiene un nivel de formación y de formación que no tenía contra la competencia de la seguridad de la vida tengan un poquito de paciencia para oír a sus compañeros adelante buenos días mi nombre es Marina y después voy a hacer una pregunta la pregunta es ¿cree usted que necesaria una reforma del sistema educativo como estamos en la universidad pues nos gustaría en forma completa y se referirá sobre todo al ámbito universitario y en caso de ser así ¿en qué área incidiría usted no? en caso de que sea así en caso de que sea así ¿en qué áreas incidiría usted no? vamos a continuar las preguntas para que pueda hacer después una una final respondiendo a todos ¿para que sube esa forma? siguiente yo soy Olga mi pregunta es muy sencilla de todas esas renuncias que que se hicieron en el plan de la transición ¿cuál cree usted que fue la más dura para la izquierda? adelante sigamos por el final hola hola si, si, si no me parece hola mi nombre es buenos días mi nombre es Alba yo estudié aquí en Badajoz segundo educación primaria pero vengo de yo vivo en Plasencia yo en primer lugar quisiera decirle al chico que habla en primer lugar que Plasencia tiene el mismo derecho de tener un centro universitario que tiene Badajoz y Cáceres el cual creo que debería ampliarse además y en segundo lugar quiero realizarle una pregunta en cuanto al estatuto de Extremadura que usted le ha dicho anteriormente perdón, perdón una pregunta relacionada con el estatuto de Extremadura ¿cómo se fijaron los objetivos que quisieron alcanzar desde su política los estatutos de Extremadura y en consecuencia ¿cómo sabían ustedes si iban a tener los efectos deseados? gracias adelante buenos días gracias por venir ¿cuál creen que hubiera sido la forma correcta de actuar en Cataluña? y otra pregunta si no sería adecuado formar una ¿quién es el tema? por favor para decir una pregunta ¿apóxima? vale, vale ¿cuál creen que hubiera sido la forma correcta de actuar en Cataluña? y si no sería adecuado crear una ley de educación consensuada por todos los partidos o si ya se ha intentado buenos días mi nombre es Miguel me gustaría saber si el estatuto actual responde a las necesidades de los extremeños y si considera que habría que reformar algún aspecto del mismo para hacer frente a los retos actuales que nos enfrentamos los jóvenes en Extremadura muchas gracias ¿más? ¿voy a pasar el micrófono? buenos días soy Pedro si nos podemos ver los estatutos de las diferentes regiones nos damos cuenta de que son muy diferentes entendiendo que cada región tiene sus peculiaridades pero ¿cómo puede ser tan diferente competencia? por ejemplo la policía en el país vasco en Navarra en Cataluña o competencia judicial etcétera bueno mi nombre es Alejandro y mi pregunta yo voy a ser el ratito ¿vale? usted ha dicho que UCD cuando Extremadura no tenía estatuto de autonomía era la que regía la que mantenía el poder ¿no? y ha dicho también que mandaba a alguien ductil maleable ¿verdad? ¿cierto? ¿no? mi pregunta es que si para usted el poder es bueno vaya pasando por favor el micrófono ¿te hable a ti más? venga pues puede estar activo bueno vamos a ver reforma de la universidad era una una de las de la pregunta yo creo que eso exige un debate dentro del entorno universitario de toda la comunidad universitaria para saber qué es esta región qué universidad que es y hay muchos tipos de universidad y con quién tiene que competir esta esta universidad y qué cómo es el sistema de acceso a la universidad cómo se llega hasta aquí el sistema que tenemos ahora es un sistema funcionarial sería conveniente abrir las puertas para que pudiera contratarse a gente sin que fueran familiar habría la posibilidad de hacer escuelas entrando en la universidad gente que entre por otro camino distinto y que puedan ser contratados y ser con un contrato por tiempo y poder salir de la universidad si no está cumpliendo sus vecinos que se proponen ese es un debate no puedo ahora mismo pronunciar respecto a qué tipo de universidad hay que hacer porque tiene que ser la universidad la que hagan de parte y digan y digan lo que quiere cuál fue la parte más dura de la izquierda en la renuncia precisamente lo que hacía ante su compañera renunciar a hacer un proceso político al franquillo pero la parte la renuncia que más trabajos consta cómo se veía que había actuado en 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 Cataluña yo creo que como se ha hecho yo creo que como se ha hecho hay mucha gente que critica al presidente del gobierno porque no ha hecho nada pero es que no se puede hacer nada es que una gente que decía oiga yo quiero reunir con el gobierno porque quiero que fije la fecha del referéndum de independencia porque no quiere usted dialogar conmigo quiere usted fijar la fecha del referéndum y el presidente del gobierno no puede negociar un referéndum de independencia para Cataluña por tanto no hay muchas salidas no hay no hay posibilidad de negociar con ellos más porque no quiere se han metido además en un bucle tremendo que no tiene salidas ven ustedes que están proponiendo cambiar para presidente que no pueden ser porque no quieren que sea uno que pueda ser porque si hay uno que puede ser y tendrá que ser independentista cuando el tío sea presidente o la tía ¿qué es lo que hace? pueden hacer dos cosas una seguir por el camino de la independencia y directamente se va a su proceso real o irse con el estatuto de autonomía e irse con la constitución y entonces le van a pegar por las cañas a los independentistas porque las han metido en un libro tremendo y ahí ya no vale lo de la independencia y lo volvemos para atrás por lo tanto están buscando permanentemente que siga el 155 en vigor porque nadie quiere asumir la responsabilidad ni irse para atrás ni irse para adelante si entra y dice prometo solemnemente que vamos a la independencia a la cárcel si dice vista la experiencia acumulada en que no hemos ido a la negociación que nos vamos a la economía y alianzamos la constitución me van a pegar me van a pegar por lo tanto esto no tiene mucha salida también una vez se nos ocurre alguna tontería como decimos a los padres ¿ustedes qué les gustaría ser república? bueno pues igual que en la Alemania existe el Estado Libre Asociado de Baviera o en la España existe el Principado de Asturias pues bueno que ustedes señalen la República Independiente de Cataluña acatando la constitución y si yo no soy de la República de la Autónoma pues yo no sé si no tiene mucha no tiene mucha solución no van a ganar nunca porque son unos jugadores y cuando uno no está dispuesto a renunciar y a sacrificar hasta su vida por conseguir algo bien en último Sánchez uno de los ciudadanos dice yo invito a diputados y a abandono la política porque quiero salir de la cárcel no sé usted no aguante la cárcel antes se aguantaba la cárcel cuando se quería llegar a la democracia ahora no o se van a un extranjero o quieren salir corriendo y dicen nunca más prometo ser bueno y acatar la constitución con gente así no se gana una 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 pregunta en España es imposible porque los temas que se creen consensual nunca se llegarán a una otra mientras en España se siga considerando que la enseñanza privada tiene exactamente en el mismo sitio, que en la pública no hay acuerdo, solamente podría haber un acuerdo si todo el mundo aceptara que la enseñanza es pública y la privada no se cuenta y no tiene nada que ver ni con el estado ni nada, pero mientras se quiera hacer enseñanza concertada que es privada con la pública, en Francia se llega a acuerdo porque todo el mundo defiende la enseñanza pública, después hay algunos correos privados, pero eso no entra dentro del esquema. Mientras aquí se esté con la enseñanza privada, la acuesta y la religión y no sé qué, no se la acude nunca. Y como eso es lo único que se discute, el acuerdo se acaba. Por lo tanto, si se empezara a discutir, lo que le decía antes aquí al profesor, si se discutiera sobre esos temas, seguramente no se podría llegar a algún tipo de acuerdo. El estatuto actual de los extremeños, que cómo se hizo y cuáles son, se hizo entre todos los grupos parlamentarios, se discutió entre todos los grupos y se puso, bueno, declaración de principio. No sabe usted que la Constitución de 1812 decía que todos los españoles serían felices. Es una declaración de principio. Serán felices o serán felices depende de muchas circunstancias. Queríamos conseguir aquello que consideramos que son las carencias que tiene el senador. ¿Por qué hoy hay estatutos que tienen unas cosas y estatutos que tienen otras? Porque cada región hemos dicho que tiene hechos diferenciales distintos. Yo creo que nosotros no necesitamos tener una policía que lleve una buena roja, como los requetés de Navarro. Si los de Navarro son muy felices llevando policías con buena roja y nosotros somos felices llevando guardias civiles con tricórnio y policías al lado con corra, pues no le veo mucho sentido. Otra cosa es que como tiene usted policía, a nosotros nos cuesta más dinero mantener su policía que si tenemos solamente policía. Pero si usted es feliz teniendo un exchange, me encantaba, me encantaba. Tema judicial. No tenemos competencia en justicia porque no queremos. Porque no queremos. Porque la competencia en justicia es simplemente algo para gastar dinero, pero no tiene ninguna competencia. Los jueces los nombran el Consejo General de Poder Judicial, los fiscales nombran el gobierno, los funcionarios entran por oposición que el Consejo General de Poder Judicial y tú lo único que haces es arreglar en los techos, los tejados, poner en ordenadores y tener manifestaciones porque no lo han tenido suficiente. Porque lo tiene el gobierno central, porque se trata de que queremos la competencia en justicia. El poder es bueno. Pues el poder es el único instrumento que tiene uno para poder transformar la sociedad. El único. Después están las barras de barras, donde se aplican las cosas fácilmente pero con poca eficacia por cierto. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu presencia y por habernos permitido. Gracias.